Sí, por aquí tenemos nuestro amigo de batón, Drupete. Drupete. ¿Cómo está Drupete? Está cortando otros batones por ahí saludo. Gracias a todos. ¿Viste? Pelaios, activa el nigga. ¿Cómo está Drupete? Sí. ¿Cómo está Drupete? Ya lo olvide. Resonancia facial 2010. En calles y caras busque. 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 En calles y caros busque. Sonbolote en callos y caras busque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!